Como es, otra vez, otra vez y otra vez Caloger Starks, I know what it is Yo, 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 moviendo esta mierda Como la ruleta, anoche es frío Brillo en el asfalto, son Bebiendo en plástico las ilusiones de los muertos Jodiendo en tramo blanco, me sientes Yo, vuelvo a las andadas con un par nuevo Cientos de miradas desde su escritorio Y yo escapo Me río en su cara meditando Yo, vuelvo a entrar al trapo Elevado a dos mil pies del suelo Se me hunde el hat por todo el edificio Gorras, carros con potencia y ligueros Otros sueñan menos, no hay futuro claro Torras pillan pasta sin saber lo que es trabajo Y yo escapo Mi pasta es débil Sueña con noches de gloria y fendi Piensa todo lo que cae del cielo La necesidad apretando el barrio Buscan un presente perfecto Políticos y tiburones en el mismo escenario Que se joda su puesto, sigo subiendo Tiempo va y viene Solo Lucha por tu libre Respeto queda fuera No hippies, no bitches Casi hombres Tiempo va y viene Solo Solo Lucha por tu libre Tu libre Respeto queda fuera Fuera No hippies, no bitches Casi hombres Casi hombres Yo 2011 Para que se esas mierdas Que me hacen de mierda En internet Gracias por ver el video.